...de Jujuy para hablar de la tarea que empieza intensamente mañana, 6 de febrero. Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás, Jorge? Efectivamente, mañana arrancamos ya todo lo que son las inscripciones para el BEU en todos los niveles, desde el nivel inicial, primario, hasta el nivel universitario. Ahora, con distintas alternativas para la gente, por ejemplo, que no puede llegar hasta el Parque San Martín, tienen otras direcciones, ¿verdad? Sí, sí, es parte de una política que tiene la municipalidad, que tiene el Intendente Jorge desde hace un tiempo, que es descentralizar un poco los servicios, llevar los beneficios más cerca de la gente, tratar de llevar a todos los barrios. Es un objetivo de este año seguir descentralizando. Por ahora lo pudimos hacer en Alto Comedero, en lo que es el CPB Éxodo Jujeño, que está en el sector B3, en el CPB Malvinas, en la Avenida Mejía, en la nueva oficina de rentas municipal en Calle Irigoyen, y siempre Casa Central, en el Parque San Martín. El año pasado, ¿cuántos BEU se entregaron? Aproximadamente 60.000, casi 60.000 llegamos el año pasado, teniendo en cuenta todos los niveles. Bien, ¿qué requisitos deben reunir los aspirantes a la renovación? Bien. Para los niveles inicial, primario, secundario y terciario, los requisitos son documento. El documento tiene que ser el último tramitado. Eso es muy importante porque ahora el sistema, al ser nacional, nos pide un número de trámite del documento, no tanto el número en sí del documento, entonces por eso exigimos que sea el último tramitado. Después, una tarjeta SUBE, que sea la que están usando, que esté en buenas condiciones, y los papeles de la institución educativa, que puede ser un comprobante de pago de cooperativa, un comprobante de pago de inscripción, o la misma inscripción de la escuela, una matrícula. Todos estos papeles tienen que decir el nombre del alumno, tienen que tener el sello original de la institución educativa, y tienen que decir o hacer referencia a que son correspondientes al ciclo 2019. ¿Van a estar mañana y tarde? Vamos a estar mañana y tarde, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, y a la tarde desde 14 a 18. Me faltó la parte de universitarios, los requisitos para los chicos de la Facu. Ellos deben llevar, en caso de ser ingresantes, una constancia de inscripción en la carrera. Si no son ingresantes, una constancia de activo simple o activo pleno, como mínimo. En el caso de no tenerlo, no poderlo gestionar todavía en la universidad, podemos admitirle un analítico, que lo impriman del sistema de la universidad, en donde nosotros podamos ver que efectivamente han rendido una materia de acá hasta abril del año pasado, y que son activos. ¿Tiene un vencimiento hacer esta gestión? No, no. Nosotros empezamos el día de mañana, el miércoles 6 de febrero, empiezan los trámites de inscripción del BEU, y no terminan sino hasta fin de año. O sea, mañana empezamos, pero se realizan durante todo el año. Mucha gente nos pregunta, ¿por qué empezamos ahora si están cerradas las escuelas? Exactamente. Bueno, es para los que ya han pagado la cooperadora de este año, el año pasado, para los que de alguna forma se pudieron ya inscribir y tienen algún comprobante, para que ellos puedan ir haciendo el trámite y podamos descomprimir después cuando estemos cerca del inicio de clases. Vamos a ver qué pasa en el Parque San Martín, si se va a repetir lo de otros años. Sí, sí. Por suerte, el año pasado ya fue, para mi experiencia en el parque, ha sido muy tranquilo. Ya el sistema de SUBE ha servido para agilizar mucho lo que es la tensión. La tensión depende de la hora a la que vos vayas también, no hay gente y la tensión dura entre dos y tres minutos. Entonces, estamos como mucho más ágiles en ese caso y ahora la idea era podernos acercar a los distintos barrios con el objetivo, como te decía al principio, de abrir dos o tres puntos más durante el año en otros barrios donde no haya la oficina. ¿Restaría conocer el BEGU provincial cuando se empiezan con los trabajos? Sí, mirá, del BEGU provincial no te podría dar una información muy concreta, todavía no he charlado con el director de esa institución, pero yo supongo que ahora que empiezan las clases también ya va a estar predispuesto para alguna nota. ¿Algo para recomendar? No dejarse estar, ir a hacer el trámite ahora, aprovechar que todavía seguimos de vacaciones, que por ahí tenemos tiempo, que no hay filas, no va a haber filas por lo menos durante este mes en lo más probable, que la tensión sea rápida en todos lados, aprovechar eso, que la gente vaya y fijarse bien los papeles, que estén todos los datos. Perfecto, muchas gracias por estar. Gracias a vos. Jorge Neyes, titular del BEGU en la ciudad de San Salvador de Jujuy.